Hey hola que tal mi nombre es David y ya estamos de vuelta una vez más Bueno espero que estén muy bien y estoy muy contento de estar una vez más acá con ustedes A manera de entretenimiento y por ser lo más comentado pues ayer, hoy Voy a decirles que es lo que pienso acerca de lo que pasó anoche en la final de la academia Más adelante en la semana voy a estar comentando algunas de las presentaciones Y espero que esta semana finalicemos la temporada de la academia en el canal Desde ya gracias por acompañarme estos días haciendo esas reviews que hicimos sobre los participantes Ahora si vamos a empezar a comentar la premiación y si yo le atiné a mis pronósticos El quinto lugar se lo llevó Rubí Y a decir verdad fue el único lugar que realmente me esperaba Más allá de todo admiro a Rubí Es una chica de tan solo 20 años Todo el temple, toda la perseverancia, toda la fortaleza que tuvo esa chica dentro de este reality show Mis respetos, yo no hubiera podido Creo que es el mayor ejemplo, el mayor aprendizaje que me llevo de este programa Si ustedes realmente quieren algo, tienen que trabajar muy duro para eso A pesar de que les digan que no pueden hacerlo Si ella quiere ser cantante se va a poder preparar Y con toda esa fuerza que demostró aquí Estoy seguro que lo va a hacer mucho mejor Ella tiene algo de que a muchas personas en el medio les hace falta Que es humildad, carisma y entrega Y así que mis respetos para Rubí La admiro mucho Vamos ahora con el cuarto lugar y fue para Nelson ¡Nelson de Guatemala! ¡Pero qué locura es esta! ¡Por Dios! Este sí me excepcionó un poco Según lo que yo miraba, según en los votos que te daban Por ejemplo el sábado yo miré los votos por quién se ganaba Como que el mejor alumno como tal Y Nelson llevaba la delantera Llevaba el primer lugar en cuanto a votos Luego venía Cecia, Mar Luego ya venía con mayor diferencia El cuarto lugar venía Andrés y Rubí Que venían un poco parejos Pero Nelson siempre era el que tenía el mayor porcentaje en TikTok Y también en las votaciones Podías votar quien te gustó más Pues él tenía el mejor porcentaje Básicamente el mejor estudiante, el mejor alumno Las canciones que le dieron fueron horribles Y él supo levantarlas Y la verdad sinceramente me llevó una grata sorpresa ver su desempeño Y pues bueno, Nelson es grande Vamos ahora con el tercer lugar y se lo llevó Mar ¡Mar de Ecuador! También me llevó una sorpresa Porque según yo o lo que yo creía realmente Es que Mar iba a estar peleando entre el primer y segundo lugar Eso sí, las votaciones iban a estar muy reñidas entre Nelson, Cecia y Mar Que eran siempre los que estaban peleando los primer, segundo y tercer lugar Sin duda creo que Ecuador tiene una gran estrella Y lo más importante acá va a ser apoyarla Un lugar no va a determinar realmente si vas a triunfar o no Y tan solo 19 años para todo lo que movía mis respetos realmente Vamos ahora con el segundo lugar y fue para Andrés Es el mejor vocalista en cuanto a técnica se refiere a este reality show Yo a él lo seguía desde La Voz México cuando participó creo hace dos años Es increíble, no solamente que tenga una voz buena sino que también es un increíble músico Que si no me esperaba es que dentro de las votaciones como les digo me parecía siempre en el cuarto lugar Y ahora verlo en el segundo luchando por el primer lugar Eso no me lo esperaba en sí en cuanto a votación como les digo En cuanto a talento claro que él pudo haber ganado la academia Porque me parece que es ultra mega talentoso Pero en cuanto a votación eso sí me llegó a sorprender En cuanto hablando a talento para mí Andrés tiene una de las mejores voces juveniles masculinas Y hay actualmente en México Y pues bueno el primer lugar fue para Césia de Honduras Como muchos sabrán acá yo soy fan de La Voz de Césia Fue la primera participante que me llamó la atención desde la audición Me parece que tiene un talento innato bárbaro y tiene tanto por explotarse Y ojo a eso no es obligación He visto que muchas personas están diciendo es que no conecto Es que no se le entiende Y pues bueno yo tampoco le entiendo a Bad Bunny Y pues bueno no me ando peleando porque sea el artista más escuchado a nivel mundial Si a ustedes no les gusta está bien Pero no por eso van a desacreditar el talento innegable que tiene Césia Cuánta votación sin duda siempre estuvo entre los primeros lugares Era Césia, Nelson y Mar A manera de conclusión ya no estén peleando por quién ganó Quién se merecía más los lugares Por lo que les dije yo acá les dije lo que pienso Lo que pensaba, lo que podría pasar Pero la verdadera competencia empieza ahora Mi admiración y respeto para los cinco Porque los cinco tienen cualidades que realmente uno como espectador las quisiera Y si a alguien le tienen que reclamar no va a ser a ellos Porque ellos hicieron mucho trabajo Más bien podría ser a la producción Parecía que no tenían presupuesto Les dieron comidas en mal estado Terminaron todos en el hospital Y ahora están recibiendo hate por gente que no comprende Que ellos no tienen nada que ver Que simplemente son jóvenes que están luchando por sus sueños Si quieren atacar a alguien realmente no tienen que ir por ahí Pero bueno ustedes me pueden dejar en la caja de comentarios Que es lo que piensan acerca de la final de la academia Si son los lugares que ustedes esperaban Si están contentos o si no están contentos Esta semana por acá y a través de TikTok Voy a estar haciendo varios videos respecto a la academia Y espero verlos por aquí y por allá Recuerden que al final les voy a estar dejando mis redes sociales Para que ustedes sepan cuando vamos a subir un nuevo video Yo soy David y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!